Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Recuerden que Edith está tomándose un día libre. Por favor, recuerden comentarnos a través de nuestra plataforma de YouTube. Con relación a esto que está ocurriendo ahora en el país. Sobre todo el allanamiento del Ministerio Público. Este proceso de solicitud de medidas de coerción que se está conociendo ahora en Santiago de los Caballeros. En la Oficina de Atención Permanente de la Jurisdicción de Santiago. Donde actualmente el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva para 24 personas vinculadas a la red de narcotráfico. Denominada o desmantelada a través de la operación Falcón. El Ministerio Público en el día de hoy tiene previsto presentar su solicitud de prisión preventiva. Que es lo que han anunciado que se haría en este caso por la naturaleza del proceso. También el Ministerio Público da cuenta de que a la Suprema Corte de Justicia se le hará solicitud formal para los procedimientos y autorizaciones judiciales correspondientes. A los legisladores que están siendo investigados como parte de esta operación coral. El Ministerio Público dice que los legisladores, vamos ahora a recordar sus nombres. El señor Nelson Rafael Malmolejo, Héctor Darío Félix Félix y Faustina Guerrero Cabrera. Implicados en la red de lavado de activos. Están siendo, o sea, ellos llevan un proceso formal. Abrieron una investigación, pero como ellos tienen privilegio de jurisdicción, no se le puede someter. No pueden ir junto con los demás imputados en Santiago de los Caballeros. Que es donde ahora mismo se está conociendo la medida de coerción. Y nuestra compañera Indira Vázquez está en estos momentos dentro de la sala de audiencia. Y por eso, como ya habíamos prometido que conversaríamos con ella, por eso no hemos podido hacer contacto o no podemos hacer el enlace debido a que dentro del tribunal no se permite el acceso de los equipos, de los medios de comunicación. No se está transmitiendo en vivo la audiencia de medida de coerción. Pero el Ministerio Público, con la Suprema Corte de Justicia, tal vez el procedimiento, todo dependería de la decisión del juez y de las partes involucradas. No sabemos si inmediatamente el Ministerio Público va a pedir o va a solicitar imponer medida de coerción. Que en este caso, hasta tanto no se les quite o no se les levante la inmunidad parlamentaria que tienen de acuerdo a la Constitución. Ellos no se les puede imponer prisión preventiva como medida de coerción. Salvo que el Congreso de la República, ya sea a requerimiento del Ministerio Público o del mismo juez que conoce las solicitudes o el juez de instrucción especial designado para este caso, haga el pedimento formal a la Cámara de Diputados y esto se conozca en una asamblea. Donde los diputados entonces deciden si acogen o no la petición de retirar la inmunidad parlamentaria que tiene este congresista. Hasta el momento en este país esto no se ha dado. No hay un precedente de que esto haya ocurrido. Sin embargo, está el mecanismo de ley, está la disposición que se puede hacer. Y esta, por lo menos el encauzar esta, esa petición ante la Suprema Corte de Justicia, ya allanaría el camino para que el Congreso de la República, en este caso la Cámara de Diputados, que es a la que pertenecen estos tres legisladores, entonces tome una decisión al respecto. Mientras tanto, el Ministerio Público con el juez Napoleón Esteves pueden ir haciendo otros requerimientos. No necesariamente tienen que estar presos para que el Ministerio Público continúe o lleve a cabo su investigación, sino que el tener la inmunidad solamente les permite estar en la Suprema Corte de Justicia como privilegio de jurisdicción, aún sin la inmunidad, porque por su condición de legisladores, de los cuales no se les puede despojar hasta tanto, hayan sido condenados por un tribunal o hasta tanto ellos mismos renuncien a su condición de diputado, que estos sí lo pueden hacer sin necesidad de que la Cámara decida sobre su inmunidad parlamentaria o no, pueden irse a un tribunal ordinario. En dado caso, están en la Suprema Corte de Justicia. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia solo tenía una instancia para los procesos de jurisdicción especial. Sin embargo, luego de que se conoció el caso Odebrecht, que fue en la Suprema Corte de Justicia, el tribunal falló al respecto y lo mismo el Tribunal Constitucional sobre este punto, de que a los implicados con jurisdicción privilegiada se les debe garantizar el recurso de apelación, o sea, el doble grado de jurisdicción, que en este caso, si es en la propia Suprema Corte de Justicia, luego el Pleno de la Suprema Corte de Justicia puede decidir sobre lo que ocurra o cualquier decisión al respecto, ya sea en el auto de apertura a juicio o en un proceso, si en dado caso hay una condena al respecto. Entonces, este procedimiento que es legal, es establecido por la propia Constitución, es lo que debe agotar ahora el Ministerio Público con relación a los legisladores que ellos están imputando o que están vinculando a la red de lavado de activos y narcotráfico que fue encauzada a través de la operación Falcón. Nosotros vamos a regresar, vamos a ir nuevamente a una breve pausa, recordarle que hoy es viernes y tenemos la cosa más viral con nuestra compañera María Teresa, entonces no se vaya porque vamos a ver todo lo que ha ocurrido en esta semana con relación a los memes, las fotos, los videos que han circulado a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Nosotros vamos a regresar en un momentito, no se vayan, permanezcan ahí, que regresamos ahora en la cosa como es. ¡Gracias!